Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal InforPaco Hoy le vamos a dar un poquito de caña de movimiento a nuestro canal Vamos a jugar al Geometry Dash He jugado un poquito, para hacerme un poquito con los controles Y la verdad, es desesperante Así que vamos a ver que tal nos sale Por lo menos con el primer nivel, que se supone que es el más fácil Vamos a por ello, venga El Stereo Madness Uno Bien, vale, empezamos fatal Ahí vamos Eso es Es uno de los juegos más estresantes que me he encontrado en los últimos tiempos Uy, vamos Venga, venga, venga Lo mejor de todo que tiene este juego es la musiquita Que te estresa un montón Y aparte está muy, muy, muy agradable Toda movidita ahí en plan discoteca Venga, 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 venga Ahí, muy bien Venga, venga, venga Uy, casi Venga, venga, venga Hemos desbloqueado un nuevo color Ahí Pumba Venga Dale Ahí vamos, 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 vamos Muy bien Venga, por ahí lo dejamos caer Genial, venga, venga, venga No nos hemos equivocado demasiado esta vez Aquí hay que dejarse caer justo ahí Venga, venga Y ahora con la navecita Hay que intentar mantenerla Vamos a ver si no nos equivocamos Venga, 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 venga Aquí podemos Uy, venga Con el espacio, con el botón del ratón Es con lo que lo podemos controlar así al principio Uy, el tunelito, el tunelito, el tunelito Muy bien Pim, pam, pim Y cogimos la monedita y todo Venga Ah, uy Habíamos conseguido incluso una de las monedas Que es difícil de conseguir Venga, 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 venga Tenemos que pasar este primer nivel A ver, venga, venga, venga Eso es Si este vídeo llega a los 100 likes No, 100 no, 100 es mucho, venga Si este vídeo Ah Si este vídeo llega a los 50, 50 Solo te digo 50 likes Intentaremos con un nivel más difícil, venga Pero por supuesto Primero tenemos que pasar este nivel Lo cual ya veo complicado Es un estrés tremendo Venga, 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 venga Tenemos que pasarlo, tenemos que pasarlo Pim, pam, pim, pam, pim Pim, pam, pam Venga, dale, dale Ahí, bien, bien, bien Al principio bien Pero es que luego te vas desesperando Te vas desesperando Venga, 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 venga Por aquí vamos tranquilito Venga Me equivoco en la parte más fácil Voy a intentar hacerlo con la barra espaciadora A ver si me resulta más No Parece que el ratón me va mejor para el control Si, parece que sí, parece que sí O no Que te puedo saber Venga, 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 venga Tinta, 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 titi, titi, titi Bien Bien Vamos por aquí Venga, 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 venga pin tan pin tan pin tan ahí venga venga eso es no nos equivoquemos 1 2 3 4 ahí muy bien y empezamos con la navecita venga ritmo 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 lo conseguiremos no lo conseguiremos no hay que olvidarse ahora de la monedita no me la acogí hay cachis venga no nos estresemos no nos estresemos que esto se puede hacer se puede hacer así sí 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 muy bien venga perfecto vamos a ir a saltamos muy bien y tumba va si no me equivoco en cada nivel hay músicas diferentes y todas están guapísimas lo que pasa que primero quiero pasarme este nivel y luego pasaremos a otro un poquito más complicado y ahí muy bien ahora sí con una monedita ahí así 59 por ciento y acá venga 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 vamos bien vamos bien hemos llegado al 59 por ciento yo creo que ya un poquito nos falta para conseguirlo ostras me equivoco con esa eso no vale pin pan pin pan eso uy venga 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 ahí vamos hay muy bien venga venga con paciencia con tranquilidad no nos estresemos vamos a ir a la nave espero que no me salte el copyright por la musiquita venga uy venga 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 ya estamos ahí bien bien la monedita eso y no sé dónde están las otras monedas por cierto bien 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 ostras vamos ya está hay hay venga 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 y venga venga tenemos que conseguirlo señores venga 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 que no se diga que no podemos que sí podemos hombre claro que sí No puede ser Ustedes que dicen Que lo consigo o que no lo consigo Venga, ahora mismo Pausen el video Vayan a los comentarios Y digan ¿Lo va a conseguir en este video O no lo consigue? Venga, venga Yo pienso que solamente Es cuestión de paciencia Y de práctica Venga Y de no ser torpe Venga, venga, venga Ahí vamos bien Venga, hasta ahí vamos bien Hemos llegado al 59% Si no me equivoco Esta vez tenemos que conseguir Un poquito más Si puede ser Conseguido todo Ya, venga Ahí Y la nave Uy, venga Venga, vamos bien Vamos bien De momento vamos bien Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos, vamos, vamos Bien Estupendo Con monedita y todo Ostras Venga, venga, venga Que no puede ser tan malo No puede ser tan difícil Lo tenemos que conseguir Se supone que es el nivel Más fácil del juego Venga, 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 venga Si no me equivoco Este juego Además de parar Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, llevamos un montón De intentos ya, venga Tenemos que conseguirlo Si se puede Si se puede Si se puede Venga, venga, venga Estamos llegando Casi a la mitad Muy bien Ahí, cogemos la monedita Muy bien, muy bien No nos podemos equivocar aquí Ahí Creo que es lo máximo Que habíamos conseguido Venga, venga, venga Casi lo conseguimos del todo Ahí Estamos a puntito ya Seguro que ahora lo conseguimos Venga, venga, venga Que no se diga Que no se diga No nos podemos rendir Venga, venga, venga Uy, bien Venga, venga Venga, venga Dale, dale Vamos, vamos Ahí estamos Venga, venga Lo vamos a conseguir Venga Seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Ahí estamos llegando al final A cortarse de la monedita Aquí Muy bien Aquí Ahora viene la parte difícil Nos dejamos caer Saltamos 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 Ahí Bien Hemos pasado 63 Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Venga, venga, venga No nos desesperemos Ya pasamos la parte Hemos conseguido pasar La parte difícil Pero todavía nos queda Un poquito Venga A ver A ver si lo conseguimos Venga, venga, venga Seguro que sí Ese apoyo Ahí detrás del monitor Ustedes apoyando Venga, venga, venga Que lo conseguimos Seguro Venga Esta vez no nos podemos equivocar En la misma parte Ahí Muy bien Y otra vez Y salto Y salto En medio del túnel Es que soy tonto Soy tonto Se me fue el lego Venga, venga, venga Venga, venga Ahí vamos Muy bien Venga, venga, venga Hay que ser tonto Para saltar en medio Del túnel O saltar ahí Ay, 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 ay Venga, venga Venga, venga Que lo vamos a conseguir Seguro Seguro, seguro No sé cuándo Pero lo conseguimos seguro Ay, ay, ay Ay, ay, ay Lo tenemos que hacer Del tirón Venga, venga, venga Que es tres Más grande Por Dios Que es tres Que es tres Que es tres Que es cuatro Que es cinco Que es seis Que es siete Venga Ahí Uy Otra vez la navesita En cambio Si se fía de la música Aquí es como que Más animadita, ¿no? Y la nave Parece como que Es más sencilla De controlar Bueno, hasta cierto punto Tiene una caidita ahí Un poquito peligrosa Pero bueno Un, dos, tres Monedita Venga Aparte chunga Aquí Lo dejamos caer Saltamos Saltamos Un, dos Cada vez que estás arriba Hay que dejarse caer Porque si no La cagas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que sí que lo conseguimos Ahí vamos, vamos, vamos Muy bien Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí Esa Y esta otra Arriba Muy bien La navecita Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Ahí vamos Ahí vamos Estamos acabando ya Con la navecita A ver, venga El túnel Y entramos Venga Un, dos, tres Monedita Esta es la parte Que hay que estar concentrado Cuando estás arriba Te dejas caer Venga Eso Ahí Ostras Salte antes de tiempo Uy Venga, venga, venga Al túnel Y fuera Un, dos, tres Monedita Ahí vamos, vamos, vamos No te equivoques Ahora Venga No te equivoques Ahora Muy bien Venga Ahí vamos Bien, vamos bien Esta es la que fallaba Venga Muy bien La hemos pasado Dejamos caer Saltamos Muy bien Venga Ahí vamos Ahí Tenía que haber saltado Ahí No podía ser Ay Por Dios 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 Yo ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Por favor Venga A ver Venga 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 Que lo conseguimos Venga Esta es la parte fácil Venga Venga Ahora la navecita Y no nos equivocamos Venga Ok Ok Venga Venga Esto es fácil Esto es un juego Esto es un juego Nada más No nos entresemos Venga Venga Casi la cagamos Ahí Venga Estamos en el túnel Entramos Muy bien Venga Un Dos Tres Moneditas Muy bien Venga Aquí Saltamos Saltamos Bien 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 Esa parte Ya la controlamos Aquí también Muy bien Venga Venga Perfecto Muy bien Venga Venga Hemos pasado 78% Hemos conseguido Creo que ya tenemos controlada esa parte Creo 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 Con lo cual Es muy probable que lo pasemos en esta también Si no cometemos una estupidez Así que vamos a ver Vamos a ver Venga Venga A la nave Esta vez si lo conseguimos señores Seguro que si Ya conocemos esa parte Ya sabemos cual es el truquito Más o menos Si no cometemos alguna estupidez Lo conseguiremos Un Dos Tres Moneditas Venga 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 Muy bien Venga A ver Esa parte ya la pasamos Con facilidad Ahora viene esta Aquí vamos Nos dejamos caer Había una moneda ahí arriba Esa moneda la quería yo ¿Cómo coger la moneda ahí arriba? Esa es una buena pregunta ¿Cómo cogemos la moneda ahí arriba? Tiene que haber alguna manera Lo intentamos también Eso no es Ahí Venga Venga Que si Que no te puedes equivocar Ni en una fracción de segundo Venga Ahí vamos Venga Venga Ahí vamos Y la navecita nuevamente Venga 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 Muy bien Un Dos Tres Moneditas Venga 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 Esta vez si lo conseguimos Seguro que si Venga Muy bien Ahí 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 Venga Que si Que lo conseguimos Que si Ostras Tenía que haber saltado Ahí Y salimos de la navecita Cogemos la monedita Y tiramos para arriba Venga A ver 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 Podemos conseguirlo Que si Venga 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 Muy bien Muy bien Venga 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 Lo hemos conseguido Lo hemos pasado Venga La nave La nueva nave Venga No la fastidiemos 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 Venga Y lo conseguimos Lo conseguimos Por fin 95 intentos Y me faltó una estrella ¿Dónde estaba la otra estrella? Bueno señores Yo estoy mareadísimo Ya Lo dejamos para el siguiente episodio Pero bueno Ese pulgar arriba Si les ha gustado Y por favor Comenten Deme sugerencias Díganme Dónde estaba La otra estrella Que me faltó Que no la encontré Lo que quieran Nos vemos En el próximo video Un abrazo Un abrazo Un abrazo